Bueno, ahora vamos, vamos a ver esta siguiente entrevista, querido Vitorio, un tema que usted ya conoce, que ya se lo presentamos, un testimonio que tuvimos aquí, en este estudio, en este espacio. Una persona víctima de elementos policíacos, quienes, de manera sorpresiva, de su domicilio, de su domicilio, se llevaron un vehículo, su vehículo, un Jetta, se lo llevan sin ninguna explicación. De hecho, ella se dio cuenta cuando los elementos policíacos se encontraban ahí en el lugar, porque llamó la atención, por supuesto, el resto de policías, y preguntó que si pasaba algo. Les preguntó que si todo estaba bien. Los elementos le dijeron que sí. Ella tuvo que salir, se retiró del lugar, pero cuando regresa, oh, sorpresa, el automóvil ya no estaba. Sus vecinos le informaron que los policías se lo habían llevado en una grúa de estas aliadas, de el director encargado, porque no es ni siquiera director, encargado de despacho, el más corrupto en la historia de tránsito del Estado. Me refiero a Jorge Alvarado Cerrato, y de las grúas, grúas Juárez, y las otras de sus compadres allí, que son grúas Monarcas y Zacapo. Pero el vehículo se lo llevaron de grúas Juárez, una grúa de esta empresa, grúas Juárez, grúas Dani, grúas de auxilio vial. Las más corruptos del tránsito y los más abusivos en el tema de cobro. Le hacían una cuenta, recuerdo, una cuenta, híjole, exagerada, que le halaban de dos arrastres y de maniobras. Y una fuerte cantidad de dinero que le estaban queriendo cobrar, que finalmente quedó, si no me equivoco, en tres mil doscientos o quinientos pesos. Pero bueno, para platicar de este tema, porque resulta que después de que ya recuperó su vehículo, y de una larga historia, porque tampoco no lo tenía según ni tránsito del Estado, ni policía municipal, ni la misma fiscalía. Lo tenían desaparecido. Y ya una vez que se presentó, que puso su denuncia, que nos dio su testimonio, aparece su vehículo. Pues esta, en esta ocasión, de nueva cuenta, después de días, intentan llevarse otra vez, policías, su vehículo. Y me da gusto saludar a la señora Lucero Yasmín Mesa, Mesa Frejo, para que nos comente, de nueva cuenta, la historia, porque aún no termina. Señora, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día. Pues nuevamente aquí, licenciado, molestando y dando lata, y todavía sufriendo, batallando con este asunto. El día catorce de julio, exactamente a un mes, porque la vez pasada fue el catorce de junio, y ahora el catorce de julio, vuelven a llegar policías. Un mes después. Un mes después, exactamente. O sea que ya es clienta, mes con mes. Así es. ¿Cómo ve? Ya no sé si darme risa o enojarme, de verdad. Nuevamente me avisa un vecino, me fueron a tocar porque yo no me di cuenta. Y me dicen que se quieren llevar tu carro otra vez, ¿cómo? Y ya salgo, y sí, efectivamente estaba ahí una camioneta de esas policíacas. Entonces, para ser exacto, la 3454, la persona, el encargado, la unidad, se presentó como René Colín. Yo le dije, pues, ¿qué pasa? No, pues es que este carro tiene denuncia de robo. Le dije, otra vez. Le dije, ¿cómo es posible? Mire, hace exactamente un mes se llevaron este vehículo. Bueno, fue un batallar, le dije, me sacaron dinero, todo por nada. Le dije, ¿ya es la cuarta vez? ¿Qué pasa? Yo ya estaba en ese momento molesta. Le dije, ¿qué está pasando? Le dije, ¿ustedes cada unidad que ven la van revisando o por qué? Le dije, ya me está pareciendo esto demasiado obscuro, raro. Le dije, no. Le dije, mire, ya saqué el documento que me dio la fiscalía, que fue este. Entonces me dice... Un documento que dice... Que ya está recuperado el auto. A ver si hay producción nos ayuda, nada más para enfocar, ver el documento. Dice, Fiscalía General del Estado de Michoacán. Y luego dice, coordinación estatal de la Policía Ministerial. Conciliación de reporte. Cancelación. Perdón, cancelación, porque me queda un poquito retiquetivo, por eso... Cancelación... Dice así. Cancelación de reporte de vehículo emitido por el Ministerio Público. Particulares, motocicletas, carga, maquinaria, vehícola e industrial. Datos del número único del caso. En este caso, de la carpeta de investigación y demás. O sea, es un... Vienen los datos, obviamente, del vehículo, el número de serie, en las características, en todos los sentidos, fecha 14 de junio del 2020, emitido a las 10 de la mañana. Y sí, es cancelación de reporte de robo de vehículo emitido por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Y una vez que se los muestre a los policías, señora, ¿qué pasó? Pues ellos me dicen, es que a nosotros nos aparece todavía el reporte. Le dije, mire, a mí el licenciado de la Fiscalía me enseñó en una página que tiene... ¿No será que esa es su cuota, cada mes una cuota que tiene que... Pues yo pienso algo así. No es por nada, pero ya esto es un poco raro. No sé si esperaron que yo les ofrecía dinero, pero obvio, yo estaba molesta. No fui muy amigable, porque sí estaba muy molesta. Y él me dice, bueno, si usted no quiere tener problemas con esto, tiene que pegar esta hoja en su vehículo. Le dije, ¿cómo? Le dije, ¿y ustedes qué no checan su página de los vehículos recuperados o algo? Dice, pues yo le digo, porque donde vean su unidad, la van a estar recogiendo. Le dije, o sea que yo ya no va a poder salir mi hijo, en este caso, que es el que maneja el auto tranquilamente, porque en cualquier momento se lo pueden llevar. Lo van a requerir, se lo van a querer quitar. Exactamente. Dice, pues así es, señora. Y entonces digo, bueno, pues ya tomé una reducción de la hojita, se la pegué y la traí pegada al vehículo, pero no es posible, licenciado. O sea, ¿qué nos pasa ahora sí, como dicen? ¿Qué nos pasa? Esta es una historia, querido Vitorio, que se repite constantemente. Constantemente. Fíjese nada más. O sea, la fiscalía o las autoridades correspondientes en este caso ya deberían haber bajado ese reporte si es que aún existe. De lo contrario, los policías están queriendo hacer su agosto. Están queriendo hacer lo suyo, sacar provecho como lo hacen muy cotidianamente. Pero bueno, señora, ya no tuvo que ir a la fiscalía por un momento. Pero sí tiene que estar lidiando con este... Exacto, exacto. Yo le hablé al licenciado en ese momento, él me dice, usted y yo lo checamos, dice, ya eso es cuestión de los policías, no sé qué pasa. Y sí, efectivamente, yo vi, yo vi eso, que ya estaba dado de baja, cancelado. Así que, pues, hay que ver qué pasa, si no nos siguen molestando por ahí. Y esperemos que no, porque ya con la hoja pegada, espero que sí la vean y ya no vuelva a suceder. Señora, ¿algo más que agregar? Pues, licenciado, nada más que no me vaya a volver a pasar, porque ya el dinero que me sacan... ¿Mesaje a las autoridades? Que se pongan a trabajar atentos, que les llamen la atención a sus policías de que estén checando sus reportes, para que no esté sucediendo eso. Porque imagínense, cada que me van a estar sacando dinero los de las grúas, si se los van a estar llevando el automóvil. Aparte de que... ¿Cuánto fue lo que pagó? Tres mil quinientos. Tres mil quinientos pesos. Y gracias a usted, porque me cobraban seis mil pesos. Gracias a usted porque fui, me acompañó y sí, era un dinero que me estaban cobrando. Aparte de que uno sufre todo esto del auto desaparecido y todo esto, pues, todavía pagar dinero y además desvalijar el auto. Se lo entregaron faltándole piezas. Claro, licenciado, sí. Híjole, bueno. Señora, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que la autoridad ya en este caso, pues, ya se ponga a hacer lo propio, a bajar el vehículo de, el reporte de robo del sistema. Claro, claro, claro. Y que los policías sean honestos, porque a lo mejor son ellos los que traen por ahí una lista y están haciendo o queriendo hacer su agosto. Es muy común. Jorge Alvarado Cerrato, esa es su práctica. Esa es algo muy común en él, el abusar y, pues, robar a la gente. Pero bueno, lamentable, pero una realidad. Por cierto, ahí Jorge Alvarado nos tiene denuncias presionando con el gobierno del Estado de Michoacán por tocar estos temas, por hablar y señalar los abusos, las extorsiones en las que constantemente, pues, practican en el Estado de Michoacán. Y presiona con el gobierno del Estado, con la Coordinadora de Comunicación Social y el propio gobernador a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esta Fiscalía que es autónoma. Todo para que nos callen, para obligarnos a callar. Lo que no haremos, por supuesto. Con nosotros no van las intimidaciones. A pesar de las amenazas que nos ha hecho el propio Jorge Alvarado Cerrato con su gente y demás, no van intimidaciones. Allí en ese grupito que hay, en esta granja que existe en tránsito del Estado, que encabeza Jorge Alvarado Cerrato, ¿qué le sigue por allí? El cobrita, escuche usted, el pollo, el pato, el chuki. Una mafia de ahí en esta granja que usted escucha. Pero bueno, las intimidaciones con nosotros no van. Seguiremos hablando las cosas como son, señalando lo que se haga mal y aplaudiendo, por supuesto, lo que se haga bien. Pero en fin. Le agradecemos a la señora Lucero Yasmín Emesa Prejo por haber aceptado la invitación de hablarnos. Fíjense nada más esta nueva experiencia, que pues ya la tienen como clienta prácticamente. Pero en fin.